Listo, ya salimos de nuestra experiencia del Waffle House, a ver Maris, díganos su conclusión. Y hoy vamos a entrar a Waffle House, es uno de los lugares que, bueno, siempre lo he visto por todos lados, y la verdad es que nunca, nunca habíamos entrado. Me gusta, me llama la atención que su imagen está como vintage, está como, sigue siendo como de los 70's, este, es como un merenderito. Entonces, vamos a, a este, por primera vez vamos a ir a un Waffle House, a ver qué tal está. Y, saludar, tiene una cocina abierta, a ver, voy a hacer un video piratito. Mira, ok. Niña prevenida, vale perdón. Ya estamos aquí, adentro, en el Waffle House. ¿Primeras impresiones? Bien, 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 chiquito, ya nos trajeron la carta, este, pues a ver Jota, vamos a, a ver qué tal es. Ok, tiene así la cocina abierta, es como un merenderito, sigue teniendo el mismo look, creo que desde los 70's que se creó. Me gusta, me gusta, de entrada me gusta. Estás viendo cómo cocinan todos, son, son muy pequeñitos, en general son, creo que son pequeños, bueno. Es la primera vez que entramos, pero los veo más o menos de tamaño similar, nunca los he visto como muy grandes. Lo suponemos que es como más, más así, más pequeñito. Aquí está la carta. Vamos a ver, qué nos puede llamar la atención. Aquí está un Cheesecake Milk, que eso no sabemos bien que sea. Pues ahora sí que nos vamos a dejar llevar, con lo que nos llama la atención, porque nunca hemos venido. Entonces vamos a ver qué pedimos, y ahorita les contamos. Y ya volteamos la carta del otro lado, y este, ya nos acaban de decir que este es el más vendido. Entonces yo creo que yo me voy a decantar por este. Viene con su waffle, si vienes a Waffle House y no pides un waffle, es como si no vinieras. Entonces tiene su salchicha, tiene su huevito, y este, este te pueden poner este, que es como una especie de, de puré de papa o algo así, o te ponen una hash brown. Entonces esta es la otra opción. Entonces, pues bueno, y este está en $9.75, este combo. Y ya nos trajeron la comida, este es el plato, este es uno de los combos, que incluye el waffle, incluye las salchichas, incluye esto de aquí. Entonces vamos a, ahí viene el otro plato, ¿qué te lo van a traer? Este es parte del otro plato, el cafecito este, y bueno, este también incluye el juguito. Entonces, bueno. Y ya llegó el otro plato de Maris, que es la papa hash brown, y pedimos una papa extra por $0.50. Entonces es el huevo con su papa hash brown, y estos son tocino y esto. Ok. Bien, vamos a probarlo. Y esto no es puré de papa. A ver, que me diga Maris que Maris es buena para esto. No, 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 no ubico bien. Y listo, ya salimos de nuestra experiencia del waffle house. A ver Maris, díganos su conclusión. A mí ese me gustó. O sea, sí, este... A Máfer también le gustó. Bien servidos, bien servidos, el café normal, a lo máximo, pero bien, las papitas, el cocino, pues bastante grande, la verdad, el plato. Sí me gustó. El lugar, pues es como más un merendero, un tipo merendero americano. Este, con muchos, muchos ruidos para venir a comer e irte, no para... A lo que vienes. Sí, a lo que vienes. No para sentarte ahí a platicar y tomarte tu café tranquilamente, no. Porque sí hay mucho escándalo, mucho movimiento. Pero sí, en general me gustó. Obviamente sí, si me dan a escoger, escogería el desayuno de First Watch, que es un restaurante, pues más, este, de desayunos, pero, pues, con un nivel más alto, con más calidad y todo. Pero, por ejemplo, contra un Denys, contra un IHOP. Ah, preferiría el Denys. El IHOP no, preferiría venir aquí. ¿Prefieres este que el IHOP? Sí. Sí, pero yo me imaginaba que, como es la casa de los waffles, que iban a tener variedad de waffles, así de waffle chiquito, grande, con mermeladas y mermeladas, o sea, como mucha variedad de waffles. No vimos nada. Sí, solamente en el menú hay un platillo que trae waffles. Sí puedes pedir un waffle aparte, pero no tiene mucho chiste. El waffle de First Watch estaba más delicioso. Sí, eso. Ajá, yo creo que eso. Está muy rico. Sí, en cuanto al sabor, sí, First Watch, que es el otro restaurante, a ver si nos podemos hacer el video. Igual, a mí también me gustó más el waffle de First Watch. Igual, lo mismo que Maris. Yo también pensé que waffles sí íbamos a encontrar la gran variedad y, pues, no. Y la comida, pues, pues, bien, bien a secas. Yo le diría bien a secas. ¿A ti, Maffer, te gustó? A Maffer sí le gustó. Sí le gustó. Entonces, la papita que estaba muy rica, el tocino estaba muy rico, la sachicha estaba muy seca y salada, el huevo estaba un poco insipidón, o sea, yo creo que yo, yo, yo sí preferiría un Dennis, 100%, ganaría. Incluso yo, Maris dice que no, pero creo que yo sí me quedo con IHOP. Yo preferiría IHOP que waffles, pero bueno, ya es, ya, ya es de gustos. Pero bueno, hasta aquí el reporte y, pues, ya está aquí el reporte de Waffle House. Adiós. Adiós. Adiós.